Impurezas orgánicas en el agregado fino para concreto Norma ASTM C40 Este video demuestra los procedimientos para la determinación aproximada de la presencia de impurezas orgánicas perjudiciales en el agregado fino, que será usado en morteros de cemento hidráulico u hormigón. Equipo Solución de color patrón Mezcla de dicromato de potasio en ácido sulfúrico concentrado, a una proporción de 0.25 gramos por cada 100 mililitros de ácido. Botellas de vidrio Transparentes Graduada de aproximadamente 240 a 470 mililitros de capacidad. Reactivo solución de hidróxido de sodio. Balanza Con una precisión del 0.1% de la carga de ensayo. Muestra de ensayo Disolver 3 partes por masa de reactivo de hidróxido de sodio en 97 partes de agua. Tuve Estadro Traducido por Más Gracias. La muestra deberá ser seleccionada de acuerdo con la práctica D75. La muestra, luego de ser reducida de acuerdo con la práctica C702, deberá tener una masa de aproximadamente 450 gramos. Procedimiento. Llene una botella hasta aproximadamente un nivel de 130 mililitros con la muestra de agregado fino a ser analizada. Añada la solución de hidróxido de sodio hasta que el volumen del agregado y el líquido indicado después de la agitación sea aproximadamente de 200 mililitros. Gracias. 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 Tape la botella, agite vigorosamente y deje reposar por 24 horas. Sostenga la probeta con la muestra de ensayo y la probeta con la solución de color patrón una al lado de la otra. Y compare el color de luz transmitido a través del líquido flotante encima de la muestra con el color de luz transmitido a través de la solución de color patrón. Registre si el color de líquido flotante es más claro, más oscuro o igual que el color de la solución patrón. Cuando la muestra produce un color más oscuro que el color patrón, se debe considerar que la muestra posee impurezas orgánicas, por lo que es necesario otro tipo de pruebas para que se permita el uso del agregado en el concreto.